Durante el operativo, autoridades de la Fuerza Pública lograron la aprehensión de dos hombres de nacionalidad guatemalteca. Los sujetos, padre e hijo, fueron identificados con los apellidos Cruz Barrientos y Cruz Ponce. La avioneta que transportaba 51 paquetes de cocaína utilizó una pista de aterrizaje privada, la cual pertenece a una compañía bananera al sur del Caribe costarricense. Es importante indicar que dentro de las fincas bananeras opera seguridad privada. Esta seguridad privada había tenido contacto con un grupo armado que le somete. Es la supervisión de la seguridad privada la que llega en un primer momento y acto seguido aparece la Fuerza Pública con nuestros motorizados, que no solo dan asistencia en ese proceso de liberación, sino que ellos mismos proceden a la interdicción de la nave que ya estaba posada en pista. Al parecer la aeronave, cuyo valor supera el millón de dólares, pertenece a un empresario guatemalteco de apellido Hernández, quien aterrizó con su familia el pasado fin de semana en el aeropuerto Daniel Oduber, en la provincia de Guanacaste. En este momento estamos en indagaciones con las autoridades colombianas para indagar cuál fue el plan de vuelo presentado ante la Torre de Control de Cali, que justifique su vuelo hacia Costa Rica, su desplazamiento hacia el Atlántico y no hacia el Pacífico. Y es importante indicar que en este mismo momento la investigación sigue abierta, justamente el tema de los guardas de seguridad de la finca está en este momento bajo investigación. Además, las autoridades no descartan que los dos guatemaltecos que transportaban la droga recibieran apoyo terrestre. En razón de la presencia de personas en tierra, que serían el soporte logístico con el cual esta nave iba a tener contacto, no quisiera yo adelantar para efectos de no estropear la investigación en curso en este momento, pero sí debo acreditar que había un componente en tierra que en este momento está siendo tratado de ubicar por parte de los agentes de policía. Según el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, en lo que va del año se ha decomisado 43 toneladas de cocaína, sin contar este cargamento. Además, se reforzó la seguridad en la zona del Caribe costarricense debido a que los últimos dos meses se encontraron siete helipuertos clandestinos para el presunto tráfico de drogas. Desde San José, Costa Rica, informó Natalia González, CB24 Noticias.